Bienvenido a otro video de Mixteco Bajo. En este video vamos a hablar un poco de los variantes. Las diferencias entre variantes. En los videos que subimos, estamos tratando de usar una mezcla de variantes. Aunque es mixteco, en cada región cambia unas cuantas palabras del vocabulario, y hay muchas variantes. El hecho de que casi nadie habla igual lo hace muy difícil para los que están aprendiendo. Aquí les doy unos ejemplos de cómo cambia el mixteco de una región a otra. Las similitudes entre variantes. Mayormente, el mixteco bajo es muy similar de una región a otra. Aquí les doy unos ejemplos de palabras que son similares en muchas regiones. Observaciones sobre las variantes. No pasa siempre, pero hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, las siguientes letras son intercambiables. La X, V, J, S. Por ejemplo, Shishi, Zizi, los dos significan tía. O Shita, Zita, Jita. Los tres significan tortilla. Y aquí les dejo otros ejemplos que pueden analizar. Otra observación es, las siguientes combinaciones a veces son intercambiables. Como U, U, I, I, VI. U, I, VI. Por ejemplo, Q, U, K, VI. Los dos significan hermano. O Q, I, K, VI. Los dos significan día. Najú y Najibi. Los dos significan personas. En mi pueblo usamos mucho la D. Por ejemplo, yo digo, Zizi, Zita, Tanaa, etc. Pero otros pueblos usan mucho la X, otros la J y otros la S, etc. Pero cuando escucho sus variantes, los entiendo. Estamos acostumbrados y es común que hablen diferente de un pueblo a otro. Hemos visto que los mayores entienden más variantes. Entonces, si ustedes hablan con alguien mayor de edad, es más probable que los entienda. Si están pensando en aprender un variante diferente a la de los videos, ¿les serán útiles estos videos? ¿Qué se puede aprender de estas clases? ¿O cómo pueden usar el vocabulario que les doy? Al mejor de nuestro conocimiento, solo son unos vocabularios que cambian. Las reglas gramaticales son iguales en todas las variantes. Si en el mixteco que están aprendiendo usan, por ejemplo, la J en vez de la D, o la combinación de Ivi en vez de U, no más tienen que reemplazar las letras. Y listo. No pasa nada. Hay que ser adaptables y tener la mente abierta. Si hablamos variantes diferentes, no significa que uno está mal. La mayoría se entiende. Gracias por ver el video. Si te gustó, aquí están otros similares. ¡Suscríbete al canal!